Con ello, además de cumplir con lo planteado en los instrumentos internacionales, también contribuiremos a la erradicación de problemas como la discriminación de género, considerando que el matrimonio infantil afecta de manera mucho más directa a las niñas y a las adolescentes. Deserción escolar, embarazo prematuro, mortalidad materna, entre otros, situaciones de pobreza y disminución de oportunidades de una vida digna de las niñas, niños y adolescentes.